Tato, el X5 y el Negrete ¡Au, da, uu! ¡Hola, López! ¡Hola, López! Si no son ñaños, son ñiña ¿Ustedes están ready? Más ready que nunca ¿Ustedes están ready? 1, 2, 3, poco que pasa un montón el personaje Fuego al Fuego, que nosotros somos los ñaños De la luz Tato, tú tienes tiempo ya Metiendo manos, saco de cotorra Pegado tema, un veterano ¿Cuál es la nueva ambición de ahora? Seguir pegando tema, pero ahora Más constantemente Sí, no, no, porque en verdad Yo siempre he estado puesto para lo mío Lo que pasa es que a veces uno toma las decisiones que no son En el momento preciso, tú sabes Cuando nosotros pegamos el detón, le duramos 6 meses Para soltar otra música Tú sabes, entonces Ya cuando quisimos soltar otra música, la gente no estaba en eso ¡Ay, me enfoque ya! Claro, ¿no? Estamos súper enfocados Súper enfocados ¿Tú conociste este componente? Alian Grete Sí, el compañero mío por vida de Sinfreno El de los azabaches Sí Estaba grabando una música Un rap con Sinfreno Sí Y Sinfreno fue con el loco mío para el estudio De ahí para allá, ya tú sabes Hicimos una química brutal ¿Y tienes mucho de sociedad? Sí, tenemos como 5 años ¿Por qué hay esa baña? ¿Por qué hay esa maldita baña? ¿Eso oye? Ellos son Usados con pinche Aperte, tipo tal Identifícate, porque hay esa baña Lo que pasa es que, oye Tú eres Tú eres Pop y yo Negrete ¿Qué dio por ti en la música? Tengo pares de años Tengo como 14 años ¿14 años? Cantando, claro En la música En la escuela Claro, tú sabes que eso es ¿Y enfocado profesionalmente? Enfocado Enfocado profesional Como algunos 6, 7 Ok Como enfocado Si tú eres talentoso ¿Qué tú entiendes que ha pasado Que tú no has Que no Ha dado el verdadero cachazo Se dio ¿Con cuál? Súbelo a todo Sí Pero espérate Espérate Te estoy hablando para atrás Cuando la vamos para atrás Ya ¿Qué tú entiendes que ha pasado? Que me he rezagado por la Por la Por la diligencia, hermano ¿Qué tipo de diligencia? La familia Pared de hijos Para diligencia Hay que buscar Cuarto ¿Delincuencia? No Ah La diligencia Ah La diligencia La dejamos ahí Tolentino ¿Y por qué no te protegiste entonces? No, porque en ese tiempo No estaba en eso ¿Cómo así? En ese tiempo Para no tener hijos No Preparase primero No, eso no es así Como que no Yo me preparo Para no tener hijos ¿Sabes tú que eres trucha? ¿Me entiendes? Trucha no, no Yo soy inteligente Ella tiene una vaina Puerta Ahí va Ella tiene un aparatico Tú lo puedes Bueno Ahí hay Ahí hay Ahora mismo No, eso es de Dios Pero Dios Ahora mismo Este meneo del dembow nuevo Que un día estamos con aplausos Otro día estamos con key Otro día estamos sin key ¿Qué es lo que tú crees que está pasando? Bueno, mira La vuelta del dembow Está que el que no Se adapta al sistema del dembow Sí Día tras día Se va a quedar Se va a quedar en la gaveta De su casa Claro Porque el dembow Está cambiando por el segundo Y nosotros Negrete y Genover Y el ñaño Somos dos de los culpables Propulsores Del dembow nuevo De la nueva Es el dembow Que cuando te ponen ese dembow Tú tienes que bailar Aunque te aburrido ¿Qué tienen ustedes diferentes Que no tienen los otros? No, que te ponen a bailar De una vez en automático Eso es algo increíble Brian Sí, no, claro Eso es algo increíble Eso es todo Eso es Pusieron eso Están los muertos bailando Ustedes están comprando su canción Ustedes le están pasando una mascota Que no están como Perdón No digo yo Ustedes están componiendo O le están pasando una mascota Sí, en verdad Nosotros últimamente Nos estamos parando en el micrófono Sí, no estamos componiendo En verdad Nos estamos volando Estamos tripeando Lo que expluye Sí, y lo estamos haciendo así Está funcionando Por eso ahora ya en LR El productor de 3 ¿Cómo que se llama? La payola Ellos saben Para que sigan Haciendo los temas grandes Y nosotros Claro Tenemos los tigres Como un maratón Cayendo nos atrás Y no, claro Ahora ustedes se ven como muy under Como muy Como así Muy de yeca Despúralo No, nosotros que somos música Al final ¿Cómo tú lo ves a él? Muy under Muy chuli Muy de calle ¿Un tipo sano que es? Muchacha No, porque la sanidad No tiene que ver con el tigreaje Manito Óralo Claro no Porque al final El tigreaje se trata de inteligencia Y él por ejemplo Se ven muy under Manito Se ven muy de calle Muy, muy No te gusta Ellos se pueden vestir Colbate y camisa Como quiera le va a resaltar el tigreaje Wow, ella sabe Un ñaño No, porque el tigreaje El tigreaje es el saoco Manito Mira, si tú te fijas El que no tiene tigreaje En el movimiento No está pegado Ajá No El tigreaje resalta Manito Hay gente que lo adaptan Y no lo pueden tener ¿Qué ustedes opinan de Donati? Que Donati dicen que no es Ni de Aguespanti Y lo hemos metido en todos los lados No, Donati está todo en verdad Pues ya está hablando De que es tigreaje Y de que es como se ve Donati se ve chopo, manito Cualquier rato cayó Donati no se le ve flow De nanny, de tigreaje Ni de nada Que respetan Que yo estoy diciendo La que hay Donati ni tiene persia Ni nanny flow Ni tigreaje Tampoco Él lo adapta Pero no es de él Tú loja que él te suena durísimo A mí el favor ¿Y para qué? Yo creo que él me suena No, a mí no Sí, a ella le encanta Manito ¿Cómo surge esa colaboración entre ustedes dos? Nosotros tenemos como 1500 colaboraciones Esperate, espera Esa, esa Esa, esa Esa, esa Esa, esa Surgió En verdad Nosotros te estamos forzando En verdad Para nosotros cuando es un tema Nosotros dos Estábamos forzando Hasta que se nos dio Hasta que se le dio Nosotros estamos con el chiscópata Brian LR Que nos dijo Brian En el tiempo Sí Y la velocidad Y el dembow Que ustedes van a romper Este Ah, ¿cómo está el VPN? ¿130? ¿130? No, no, no Sí, no, claro Está por ahí Ya nosotros dejamos ¿140? Ey, ey, no lo ve No lo ve Ah, pero un trabalengu ahí Sí Bárbara ¿Por un agrio? Entra para mi callejón Que yo tengo los metales Los cuerdos aquí La prenden drogas Por los canales Pero ve acá Séanme sinceros Con esto que le voy a preguntar De la lupa ¿Qué tipo de sustancia Prohibida había ese día En el estudio? Wow Porque yo Yo estoy normal Y yo me sentía Allí arriba Porque de su Bola Mucha agua La entendió Muchos romos Mucha grama Bueno Comida Y un jardín No, los medicamentos Artificial Hay Hay artificial Yo le dije Tripeate con Mari Daria Juana Sí Uy No, yo sé que tú Sí, no, claro Sí, claro Sí, claro Sí, no, claro Sí, claro No, claro Sí, no, claro Sí, claro No, claro Oye Y ustedes van a hacer un dúo Ustedes O sea, ustedes van a hacer un dúo Nosotros estamos puestos y dispuestos A buscarnos todos los cuartos El mundo Luis y Yandel Luis y Yandel Te guarda catigo Y que tú eres ruli La pastilla te la ligo La caché la pistola Se me ve para el enemigo No preguntes cómo la consigo Lo consigo Ay Ustedes cantan lo que viven O lo que ven Nosotros cantamos lo que vemos Y lo que vivimos Y lo que nos cuentan también Usted nos cuenta Nosotros mire El tipo de allí Me tripea Me gusta Me entiende Que es lo que me Yo Me estoy cogiendo con el director Él tiene su mujer director Digo, es un código Ese es marido mío también ¿Me entiende? Entonces, mire Pues un código Un disco de una vez Boom ¿Usted está haciendo de Bo Para realmente penetrar heavy O simplemente Dique para Haz una bullita y ya No, no, no Profundo, hasta allá Claro, tenemos dos temas prendidos Súbelo a Toysóbala y prende Uno trae el otro Venimos con Súbelo, Remy Con Crazy K Sí Sí, en esta misma semanita Fuego al fuego Que eso está ahí No hay nada Un video loco De verdad Entito eso tiene En reproducciones Saqueta 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 Todo lo que hace Entito ¿Y cuántos videos han gustado? Nada más te falta a ti Romper con eso ¡Oh! Sí Te comprometemos Te comprometemos No, porque ella tiene un audio viral Que por ahora aparecen unos gorditos Que mira Ah, ese es ella Válvara, la prende Me gustó, me gustó ese tito La prendió Ella lo que la prendió Con ellos Sin cobrar Si tú termina haciendo una tripleta Un poquito Un poquito Ponguita Ya no anden Unquito Manito de monbloque Pa' ya Ni na ni na Me enamoré de la glo con peine banana Ya de un mitulio Le cogí el peso a la Tana Y no ando en la nina Ni na ni na ni na No ando en la nina Ni na ni na ni na Me enamoré de la glo con peine banana Ya de un mitulio Le cogí el piso a la Tana para que la sienta si para que la sienta pero droga pistola la calle está violenta y la vivo ruling siempre estoy parado en 30 si te pone bruto siempre con la pk para los cheques loco con los machetes me en chiquito me molineo digo que hay que lo que poco tú no hace una misión con una fémina musicalmente hablando usted tiene sería bueno no he hecho esa pregunta en parte de entrevista quien le gustaría abrigar usted de una misión por allá de la perversa y claro porque nosotros somos hoy aparte de que nosotros nosotros somos maestros tienen que ponerse la forma que se trata en lo que se trata de componerle a ella no componiendo yo te voy a decir que no yo te voy a decir que yo michael ya son mujer nosotros andamos celebrando el cumpleaños que está mal está mal y el que está bien ellos saben cuáles son los que no son y lo que son saben cuáles son los que están hablando de uno nosotros estamos el gobierno urbano haganlo aquí ustedes tienen que quizá hay temor en ciertos puntos para dar el break así que abierto cancha entera ustedes yo creo que el miedo no existe ahora mismo pero ellos lo contrario el miedo lo tienen ellos nosotros estamos agarrados de dios nosotros no tenemos bien nosotros grabamos con todo el mundo 40 y ustedes se atreven a hacer una tiradera tiradera nosotros se merecen eso ahora mismo porque nosotros somos tiraderas tigre y pariguayo la tiradera una inversión uno va para el estudio la compra tú sabes el agua la vaina entonces uno di que para dedicárselo es una en verdad mira es una vaina es una vaina de artista que a veces tú le haces una tiradera y no valoran eso porque no es más duro que ellos la tiradera está durísima tú gastaste tu tiempo tú gastaste cuartos y ellos no valoran eso entonces por eso yo estoy que ya ha pasado eso con quién sino yo yo hice una tiradera una matanza una vaina yo le difunde a chelo chay yo le difunde al meloso que me de unos cuartos el meloso yo le difunde a musicólogos yo le difunde a tigre y pariguayo pero no fue por vaina de que sonido sino gente que gente que se la debían a uno y le dejamos caer sus cacaritas pero ahora mismo ahora mismo meloso no debe 35 mil pesos nosotros hicimos una colaboración una colaboración una colaboración con él no queremos ver a favor y gente cuánto es muchachito tanto tenga entonces el día del vídeo nunca llegó a mí me han dicho como que él tiene fama como de él me lo debe entonces yo le dejé caer sus cacarotas no digo una cacarita no su cacarota no 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 porque nosotros lo que estamos ahora mismo en su bala todos sus artistas están vuelto loco con nosotros somos los que estamos pegados a los que nos escuchan nosotros quiénes han tirado ustedes para engancharse ahí como tirando no no tirando no no pero todo el mundo sí ha dado su sí de que eso está pegado y no es que den el sí es que se ponen en life así en el bajo mundo y tienen que apagarlo yo lo vi que tienen que apagarlo en la y apaga lo que son los menores que están sonando durísima nadie de aquí del clan nadie no pega entonces la 42 hay promoción allá de metal en la casa y de plástico también ahora está bien analizando bien el género real real por el coro y que ustedes tienen que al final de cuenta debe pasar con ustedes sabe para que también medio de comunicación le abran la puerta como lo estamos haciendo nosotros que debe pasar ustedes no se va a doblegar va a seguir haciendo la misma misión musicalmente o sea poner flow fresita diga para ver si le abre un break como hace no no nosotros vamos a seguir la misma línea que estamos ruling al final el catálogo está ahí todo el mundo sabe que nosotros tenemos música para todo público sí claro tú mismo está claro me entiendes que nosotros somos versátil ahora que la gente está consumiendo otro tipo de música nosotros inteligentemente se la estamos dando se la vamos a dar y se la vamos a seguir dando y usted está haciendo paris o no yo le digo mal mira paris que te llamen que te pasen por el lado claro lo que sea ese tipo tiene cara de buzo se mete abajo en mala con el paris o mal pere él es un psicópata es el tipo brega con bomba de los mismos temas que pegaron Wisin y Yandel porque nosotros no estamos pirando di que di que acá carita no nosotros piramos cosas grandes ustedes tienen que saber que si ustedes van a hacer un dúo eso es forever porque cuando los duos se despegan más nunca suena no no porque mira nosotros no somos un dúo nosotros somos artista individual cada quien pero pertenecemos a la misma compañía no entiendes como estamos viendo que a la gente le está gustando la fusión vamos a dar esto estamos fusionados claro entienden ahora mismo tú estás viendo dos pero es uno no hay un comunicador o algo ustedes tengan ciertos grados de demás no van no vengan a ti que tú puedes un tipo de son de nosotros y si hay no nos acordamos porque en verdad no tenemos ese rencor no pero estamos en el camino ahora mismo estrellas manejando guau dios mío ya está como habla ahora guau un tipo a todo lo que da ok está bien eh sin cuartita con la cual usted le gustaría colaborar en base al flow de ustedes no de ellos lápiz consciente lápiz consciente el papá de raza sí sí quién va ahí está el papá secreto secreto sí ahí está don miguelo sí el que no tío fue lejos pues sigue por ahí está el nene también sí crazy car el chamaquito durísimo tenemos la vaina ahí pues y de lo nuevo aparte de crazy car oh de lo nuevo nosotros el mismo J1 que ya tenemos palo tú me entiendes tenemos un palo de J1 sí la Remy prendido también que se mató y estamos abiertos también tú sabes ya y se encontró los tigres nosotros estamos abiertos ellos saben y con lo que no con lo que no que se cuiden bárbaro lo que no quieren grabar con nosotros que lo que no quieren que se cuiden que nosotros andamos en ellos nosotros andamos en eso tenemos un micrófonón allá y tenemos voltaje para que esté claro y libertad y tenemos letra sí no claro y tenemos imagen y tenemos compañía y como ustedes y tenemos fe en dios que es lo más grande amén como se reparte la fe mira ustedes bárbaro no no en verde en verde no te voy a cotorra todos los tigres vas a decir que eres casado ahora todos los tigres pasan por un momento todos los tigres pasan por un momento bacano que le llueven las mujeres a negre te están lloviendo las mujeres no 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 al revés yo te he quitado todo yo enganché la taqueta es uno que se llama rival 23 pero como que ustedes lo hacen y rival como que ustedes lo hacen se la tiramos al loco mira para atrás mira para atrás de ti el bonitillo compañero el bonitillo compañero el bonitillo compañero por ahora están medio flacos también porque son todas mujeres cantinazo y cantinazo ya tú sabes hay que bregar cuando ustedes cojan el timón heavy a ustedes se le ven que van a andar duro y a todo lo que se mueve se le da no 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 tú que haces story time y vaina dámelo un consejo a cada uno por favor no porque no se puede andar duro dos veces si tú que te gusta hablar de que esco oye no se puede andar duro dos veces sí dámelo un consejo a negrete y dámelo un consejo a tato en base a los papitos no es que ellos a la vez que van a andar duro manito esa gente van a por cuarto y quinto y sexto y otago yo estaba desde ahorita preguntando me digo que lo que está bien puesta los esposos que tengan que sean artistas que no se fundan en estos tigres que estén picoteando por otro lado porque esta gente desde que cogen el timón que se pegan esa gente no andan en nadie ah pero tú estás literalmente diciendo al público que las mujeres de él que sean infieles no porque esa gente van a andar duro ahorita cogen ellos el timón manito y la de cero se olvido y ella tiene experiencia se trata heavy pero van a andar demasiado duro manito no que duro ni duro usted lo que tiene que tratar su mario bien y ya mentira su mario bien y ya aunque se traten bien ustedes saben que no tome la verdad mira arroz con habichuelas arroz con habichuelas a mí que no mira tú estás claro que es así la tanguita cocinando la tanguita cocinando la tanguita cocinando la tanguita cocinando mentira que ustedes si están en todos los lados y ustedes van a sentir que ninguna mujer que tenga la gente a comprarle casa a comprarle casa a esa mujer que vamos a poner la cosa casi de todo y los tigres que lo que andan es aboyando eso es lo que a ella les gusta y que la desaboyan a mí mentira el que me da a mí puede ser tú sabes hay un trotigre que los que andan aboyando como yo no salgo con ella yo me voy para la cocina eh a buscar una vaina a darle un par de puyones bacanos que guapa redes sociales plataformas digitales el último palo que está prendido en la calle en las redes siguenos Tato LX5 si en Youtube Tato LX5 en Tato LX5 en Tato LX5 en Tato LX5 en Tato LX5 muy rápido que estamos juzgados 849 aga no estamos en delincuencia estamos en Juzgue submers clauce 849 849 440 2812 atensión si quieres prender su party llámenos nosotras robados con el show compromiso así que estén claros Lo del Detone, Tato X5 Súbalo a todos, llámenos a nosotros A el loco, que nosotros vamos a aprender Eso, olvídense de todo Vamos allá, estamos 100% activos, gobierno urbano Júralo